Hoy es lunes, lunes 2 de agosto del 2021. Lunes, inicio de semana, de verdad, deseándoles lo mejor, lo mejor de lo mejor en todos los sentidos para este inicio de semana y, por supuesto, que sea una semana exitosa en todos los sentidos. En la agencia de noticias 90 grados comienza una nueva etapa, una nueva etapa para mejorar, para mejorar, de verdad, aunque luego, por ahí, estoy seguro, se están riendo. Estoy seguro que se están riendo en esta mañana pensando que las cosas, pues, si van a salir o van a salir mal, pero están mejorando y vamos a seguir mejorando en todos los sentidos. Y aquellas risas se van a apagar y seguramente en esta mañana se les están allí, pues, pues, valga, se están borrando, se están borrando esas risas. Pero, bueno, quienes nos reímos somos nosotros porque vamos a estar todavía con ustedes, querido Vitorio, como siempre, acompañándonos, desde luego, en este, en este es un noticiero, donde, pues, bueno, como siempre, lo que nos caracteriza, la ética, el profesionalismo, la veracidad en la información y que nunca, nunca cambiaremos nuestra línea editorial, por supuesto, y seguiremos, seguiremos adelante, mejorando en todos, pero en todos los sentidos. Una nueva etapa en la agencia de noticias 90 grados para, de verdad, seguir mejorando en todos, pero en todos los sentidos. Y, bueno, la situación, la situación sigue crítica en todos los sentidos, en todos los aspectos. El gobernador del estado de Michoacán sigue de paseo. El gobernador del estado de Michoacán paseando con su banquito y el, y los habitantes, los habitantes, de verdad, híjole, viviendo una situación crítica, viviendo en el miedo, viviendo en el terror, viviendo, de verdad, pues, bajo el yugo de los grupos criminales, de los delincuentes, de los grupos que operan en el estado, en el estado de Michoacán, en este, en ese estado que el propio Silvano, el propio Silvano Aureoles Conejo, pues, por allí, pues, hizo. En todos los sentidos, compromisos o demás, en todo, o no, pero bueno, en el estado de Michoacán se han instalado cuando menos nueve cárteles, cuando menos nueve cárteles de la delincuencia organizada en la geografía michoacana, en la administración, nada más, de Silvano Aureoles Conejo, así, así como usted lo escucha. Y bueno, la delincuencia imparable, la delincuencia que sigue, como siempre, dando muestras de músculo en los diferentes rincones, en los diferentes, en los diferentes municipios, lugares, comunidades o demás de la propia geografía michoacana. Y el gobernador del estado de Michoacán, pues bueno, él, pues, disfrutando en todos los sentidos y por supuesto, pues, tratando de blindarse y haciendo todavía, poniendo más en mal a el estado de Michoacán. De por sí, la situación es crítica en el tema económico y luego, con este tema de la pandemia que se ha agudizado más con esta tercera ola de esta nueva cepa, querido auditorio, pues, la situación es crítica económicamente. Ahora, imagínese, si el propio titular del Ejecutivo de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, se está encargando en el extranjero de hacer ver de lo peor en todos los sentidos al estado de Michoacán, cuando, pues, su propia administración, ahí está, el ejemplo claro. Primero, permitiendo e instalándose, operando y demás, nueve cárteles, nueve grupos criminales en el estado de Michoacán y estos, a su vez, llevando a cabo las prácticas como siempre delictivas para poder ellos, pues, seguir adelante. Las prácticas de la extorsión, las prácticas del secuestro, las prácticas, por supuesto, de los asesinatos para, con esto, sembrar el miedo y terror en los habitantes de los diferentes rincones de la geografía michoacana. Así, como usted lo escucha. Y cuando los habitantes, después del cansancio, después del hartazgo, que, pues, al no ser escuchados, al ser ignorados, al, cuando pegan el grito para pedir justicia y seguridad, y el propio gobierno, en este caso particular, Silvano Orioles Conejo, se hace de oídos sordos y de vista ciega. Pues, por supuesto, que han tomado la difícil decisión de tomar las armas e instalar barricadas, cuando se trata de pueblos que realmente son pueblos trabajadores, la gente del propio, los habitantes, en sí, las víctimas de los grupos criminales, y no de aquellos que son los victimarios y que se quieren convertir, o se quieren hacer ver como buenos, instalando también barricadas. Una práctica que les ha funcionado, una práctica que, desde luego, acordada por el propio titular del Ejecutivo de Michoacán, han llevado a cabo para evitar que las Fuerzas Armadas lleguen y detengan a sus objetivos, a los líderes de estos grupos criminales, quienes ya tienen muchas cuentas por allí que rendir, pero mientras tengan estas estrategias, ellos son los que imponen, ellos son los que ponen las reglas, ellos son los que, desde luego, dicen si pasan autoridades o no a sus territorios, así como usted lo escucha. Ellos ponen las condiciones para cuando circula por sus territorios el personal armado, llámesele, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, ellos dicen, pasan o no pasan, y pasando, bueno, tienen que bajar los cristales de sus patrullas, tienen que ir con teléfonos ocultos, porque no quieren verle los teléfonos celulares de las manos, porque según ellos, los van a videograbar o a tomar fotografías, así como usted lo escucha. No quieren que los videograben cuando lo que están haciendo es para protagonizar, para allí hacer ver ante la sociedad y el mundo de que son gente de bien. Pero bueno, así como usted lo escucha. Ellos ponen las condiciones a las Fuerzas Armadas, tienen que llevar los cristales de las patrullas abajo, no les tienen que ver teléfonos celulares en la mano, porque de lo contrario, la advertencia es la siguiente, si les ven en ese sentido teléfonos en la mano, los van a retener, los van a agredir y les van a quemar patrullas, así como usted lo escucha. El tema del que constantemente le hemos estado hablando en las últimas fechas que ha llegado a los medios nacionales internacionales, el tema de Aguililla, el tema de que los grupos criminales se pelean el control y que el que paga los platos rotos, el que paga las consecuencias, pues es el propio pueblo, es los propios habitantes de los diferentes comunidades y demás, en este caso particular, del municipio de Aguililla. Michoacán, pues bueno, ellos piden y exigen, por supuesto, lo que usted ya conoce, lo que le hemos dado a conocer a través de las diferentes plataformas de 90 grados, exigen justicia, exigen seguridad y por supuesto, el libre tránsito, porque ellos, los habitantes de Aguililla, son rehenes, son desde luego, pues están secuestrados por los propios grupos criminales y no pueden salir, no pueden salir de sus lugares de origen hacia otros municipios, hacia otros lugares, de verdad, que no sea el propio municipio de donde son originarios, así como usted lo escucha. Y bueno, las mismas autoridades han llegado a algunos acuerdos, tanto municipales, estatales y federales, y por supuesto, con los mismos criminales, con los mismos grupos que operan en la región, para que dejen pasar, para que garanticen ese libre tránsito, este derecho constitucional, pero, ¿qué cree? dicen sí, llegan allí a acuerdos, pero, en la realidad, en la realidad, no se permite ese libre tránsito, con lo que le estoy comentando nada más, para poder transitar los elementos policíacos, tienen que cruzar bajo las condiciones de los propios allí, grupos que tienen pues el control en esas, en esas regiones, y así, si así pasa, imagínense, con esas condiciones, en los cuerpos policíacos, ahora imagínense, los habitantes que son de Aguililla, como siempre, pues, su derecho sigue siendo violentado, es triste y lamentable, pero es una realidad, una realidad que se vive, que se ve y se vive, allá, en Aguililla, Michoacán, a pesar de los esfuerzos, a pesar de las mesas de seguridad que se han hecho, a pesar de los acuerdos a los que se han llegado, el libre tránsito sigue condicionado, el libre tránsito sigue, por supuesto, pues, violentándose, en aquella, en aquella región, y así, mientras el gobernador, Silvanorio, el esconejo, pues, sigue allí, todavía echándole, más leña al fuego, ahora, en el extranjero, en lugar, de preocuparse, de solucionar, los problemas, que hay en la entidad, pues, él, sigue, todavía, allí, echándole, echándole más fuego, y seguramente lo hace, con toda la intención, para que, como, perdió su candidato, pues, le vaya mal, al próximo, que, que llegue, y tome, pues, las riendas, del estado de Michoacán, seguramente, lo hace con toda la intención, en ese sentido, y pues, esperemos, esperemos, y de verdad, las cosas, no sean así, yo, que yo esté viendo, moros con tranchete, que yo esté por allí, pues, pues, sí, viendo, además, en este sentido, pero bueno, las cosas son claras, ahí está, el gobernador del estado de Michoacán, que ni siquiera pidió permiso, a el congreso, del estado de Michoacán, a esta la 74 legislatura, que todavía le restan unos días, que son aliados, del propio gobernador, que los ha billeteado, durante toda la legislatura, que les ha pagado, así como usted lo escucha, por cada propuesta, que ha hecho él, aunque sea ilegal, los diputados, eso, a eso no les, no les importa en absoluto nada, lo que les importa, es el recurso, lo que les importa, es que les llegue, allí, pues, el dinerito, que les ha dado, en cada propuesta, el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, así como usted, lo escucha, querido, querido auditorio, y por eso, luego se toma, esas atribuciones, va y, simplemente, pues, no rinde cuentas, no solicita permiso, y se va, al extranjero, y sabe qué, cuando, se autoriza, un permiso, es, para que vaya, difunda, para que vaya, y, por supuesto, busque, mejoras, en las relaciones, en cuanto, tanto comerciales, y demás, para mejorar, mejorar, las condiciones de vida, en todos los sentidos, o mejorar, las relaciones, mejorar, el comercio, mejorar, o reactivar la economía, del estado de Michoacán, pero, el gobernador, en esta ocasión, no fue a hacer, nada que tenga que ver, nada que tenga que ver, con lo que le acabo, de comentar, para el estado de Michoacán, nada que ver, con la reactivación, de la economía, nada que ver, con buscar inversionistas, nada que ver, con promocionar, al estado de Michoacán, sino, le está haciendo, todo lo contrario, fama, allí, que, él, él, fue beneficiado, incluso, por el propio crimen, organizado en su candidatura, ahora que es gobernador, así, y ahí están, se lo hemos, se lo he dicho constantemente, ahí están los videos, ahí está claro, Nicolás Sierra Santana, lo declaró, lo anunció, lo publicó, en redes sociales, de, como el propio gobernador, del estado de Michoacán, buscó, a la delincuencia, al crimen, para, por supuesto, hacerse, aliados, y que lo apoyaran, en la campaña, que, pues sí, donde participó, para ser gobernador, que ahora, pues, le dio, el triunfo, así, así como, usted lo escucha, y como Nicolás Sierra Santana, otros audios, hay por allí, donde, también hablan, de apoyo, a la campaña, de Silvano Aurelios Conejo, y estamos hablando, de grupos criminales, de delincuentes, así, como, usted, lo escucha, y, Silvano Aurelios Conejo, fíjese, preocupado, porque perdió su candidato, porque perdieron las elecciones, en este pasado, 6 de junio, y ahora sí, ahora sí, llama, llama, narcoelección, ahora sí, dice, que, pues, hay, problemas delincuenciales, en el estado de Michoacán, cuando, él, en toda su administración, dijo que todo estaba bien, en sus discursos, constantemente, se escuchaban, que no pasaba nada, que todo estaba controlado, pero nunca, nunca dijo, controlado por quién, y así, así, el titular del ejecutivo de Michoacán, de Silvano Aurelios Conejo, pues, paseando su banquito, y el estado de Michoacán, incendiado, cayéndose, a pedazos, lamentablemente, una realidad, y bueno, en otro tema, querido auditorio, la situación es crítica, continúa crítica, este, el tema, de esta, pues, de esta, la SARS-CoV-2, de este coronavirus, la situación, cada vez es más preocupante, porque, los índices siguen creciendo, los índices de contagios, siguen creciendo, y, escuche usted, mucho, muchas de las personas, víctimas de este, de este, enemigo mundial, son, ya personas, que, se han, vacunado, que ya, cuentan con las dos vacunas, que cuentan ya, con, pues, este, tema de, la vacuna, anticovid, y, otro sector, que también, ha sido, pues, de los contagiados, son, niños, menores de edad, para que tenga, mucho, mucho cuidado, querido auditorio, cuide, a su familia, de verdad, hay que seguir, las indicaciones del sector salud, al pie de la letra, créame, créame que, híjole, esto, que se está viendo, es, de preocupar, el sector, más vulnerable, como siempre, es aquel sector, que todavía, no se vacuna, los que no, han, tomado, la vacuna, querido auditorio, ellos son, las personas que, que son, más vulnerables, a, pues, este, pues, el, el contagio, de, la COVID-19, así que, a cuidarse, a cuidarse, querido auditorio, y bueno, el día de ayer, el día de ayer, se llevó a cabo, pues, esta encuesta, esta elección de encuesta, pues, para, elegir, decir, decidir, si, está, o no, de acuerdo, en que, se enjuicia, expresidentes, de la república, ayer, se llevaron a cabo, precisamente, pues, estas, esta elección, y, pues, en esta encuesta, hubo personas, hubo ciudadanos, que, se inconformaron, que, se inconformaron, porque, no, se instalaron casillas, en sus distritos, porque, no, se instalaron casillas, en donde, ellos, acostumbraban, o acostumbran a ir a votar, cuando, hay elecciones, que, no, no, había, casillas, muchos, muchos, habitantes, y a los cuales, les agradecemos, de verdad, la confianza, a este medio de comunicación, nos hicieron llegar, pues, sus inquietudes, la molestia, desde luego, porque, no, no, pudieron votar, porque, simplemente, no había, no había, la casilla, que les correspondía, y buscando, no encontraban, y no les permitían, votar, o elegir, porque, no eran, o no les correspondía, así, otros, porque salían, o andaban, por cuestiones laborales, fuera de su municipio, fuera, de su distrito, y, pues, lo mismo, la misma historia, no hubo casillas especiales, y, no les permitieron, votar, no, no votaron, así, hubo, quejas, por parte, de los diferentes, habitantes, que tuvieron, esta mala experiencia, que quisieron, participar, en esta encuesta, pero, que no lo pudieron hacer, por, le vuelvo a repetir, porque, no instalaron, la casilla, en su colonia, no instalaron, la casilla, en su distrito, no instalaron, la casilla, o, las diferentes casillas, a las cuales, pues, estaban acostumbrados, a ir, a votar, y, no tenían, no sabían, qué hacer, iban y buscaban, en otros lugares, allí, en donde, pues, alcanzaban a llegar, o, había casilla, les negaban, su participación, porque no, no, les correspondía, y, los que salían, por cuestiones laborales, fuera de su distrito, de su municipio, pues, tampoco lo pudieron hacer, porque no, hubo, casillas especiales, las quejas, de los habitantes, que quisieron participar, en esta, encuesta, realizada el día de ayer, primero, primero, de agosto, para, sí, decidir, si estaba, o no de acuerdo, en que se enjuicie, a expresidentes, de la república, en nuestro país, y, bueno, así, así, las cosas, querido, y, de la república,